Oh, 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 y su gloria tocaré. Bienvenido a tu programa Sanidad Interior, Jehová tu sanador. El mejor momento para sanar tu corazón es hoy. Buenas tardes para todos. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre porque en bendición estamos. Le damos la bienvenida primeramente a nuestro Padre Celestial, Dios Padre y Espíritu Santo, a nuestro amigo Richa Martín de Narváez con su familia, con su empresa Canal 8 y a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigos, al norte, al sur, este y oeste de Cincelejo, ahí en San Puez, bendiciendo a otros pastores, Dairon Amaya, Nelly, Ricardo, Flores, Álvarez Flores y a nuestro amigo el salmista, el cantor de Jesucristo y a todos ustedes los que están a través del internet, les bendecimos en el nombre del Padre Espíritu Santo, siga a nuestro amigo pastor. Apocalipsis, la nueva revelación, último libro que San Juan escribió y fue llevado a la isla de Pasmo, pa' que escribiera lo que Dios le reveló. Señor Jesús, recoge tu rebaño, porque la noche ya se empieza a acercar y las ovejas están desordenadas y las ovejas están desordenadas y los pastores no las pueden juntar. Señor Jesús, recoge tu rebaño, porque la noche ya se empieza a acercar y las ovejas están desordenadas y los pastores no las pueden juntar. Las pestilencias y las plagas de este mundo son profecías que Cristo nos dejó y las ovejas se están cumpliendo. Se están cumpliendo ya las últimas horas, Cristo no tarda, su palabra se cumplió. Señor Jesús, recoge tu rebaño, porque la noche ya se empieza a acercar y las ovejas están desordenadas y las ovejas están desordenadas y las ovejas están desordenadas y los pastores no las pueden juntar. Señor Jesús, recoge tu rebaño, porque la noche ya se empieza a acercar y las ovejas están desordenadas y los pastores no las pueden juntar. Señor Jesús, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos. Deseando ricas bendiciones en esta hora de la tarde. Te bendecimos a ti que estás en casa, dándole gloria a Dios en esta hora de la tarde y queremos llegar a ti con el mensaje, con la reflexión de la palabra. No debe faltar en nuestras vidas la persona de Dios. Por eso en esta tarde se has bendecido con este maravilloso programa a través del Canal 8, que es una gran bendición de parte de Dios para llegar a ti. Te saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada tarde de lunes a viernes estamos acá para llegar a ti. Queremos en esta tarde meditar en la palabra del Señor. De verdad que hay mucho, mucho de qué hablar de la persona de Dios. Él ha sido bueno con nosotros, nos ha acompañado. El Señor está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Es muchas veces nosotros los que lo dejamos a Él, pero Él, en su gracia y misericordia, está allí para ayudarnos a pesar de todas las dificultades. El libro de Enemías, uno de los libros de estos profetas menores, dice la palabra del Señor en el libro de Enemías, en el capítulo 9. Quiero leer desde el verso 28 en adelante. Quiero, como título en esta tarde, la humanidad ignora los juicios de Dios y es lo que estamos viendo hoy. Vamos a sustraer el pensamiento de lo que Enemías, juntamente con el profeta Esdra, que más tarde escribe un suceso acá, algo calamitoso. Dios tuvo que castigar a su pueblo Israel y pasarle factura para que ellos pudieran volver a la senda, para que pudieran volver a mirar hacia Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, verso 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a ser lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Bendecimos a Dios en esta tarde por esa misericordia, porque su misericordia, dice la Biblia en el libro de los Salmos, que es para siempre. Bien, mis hermanos y amigos, porque de verdad que la palabra de Dios, hoy en el contexto que estamos viviendo, es muy fuerte. Estamos viviendo tiempos bastante fuertes. Las naciones gimen en estos tiempos. Los pueblos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios no cumple sus juicios? Cada quien busca venganza, cada quien busca solucionar sus problemas personales a nivel de familia, a nivel de su empresa, de su negocio. Pero hay algo muy importante, mis amigos y hermanos en la fe. Necesitamos en estos tiempos mirar que la maldad ha crecido mucho. La maldad en los pueblos, en las ciudades, en los países subdesarrollados. Podemos ver noticias, podemos ver cómo el mundo está siendo devastado cada día más. Y Dios, en su gracia y misericordia, de alguna manera, no nos ha consumido del todo, sino que Dios, de alguna manera, está haciendo temblar a las naciones para que las naciones hagan un pare. Para que cada persona, cada nación, cada rey, cada hombre de la tierra, cada padre de familia, cada mujer, cada hijo, todo ser humano, podamos hacer un pare para que miremos que los juicios de Dios previamente predichos por los profetas se cumplen, los juicios de Dios se cumplen. Pero, pastor, estamos hoy viviendo tantas cosas, tantos temblores de tierra que estamos viendo, tantos terremotos, tantos vientos raros, fríos en los países, rumores de guerra. Pero parece que la humanidad se torna un poquito apática, un poquito sorda. Bendito sea el Señor. La humanidad trata de ignorar los juicios que están cayendo. Estamos viviendo previos de lo que dijo Jesús. Estamos viviendo los dolores de parto. Estamos viviendo, pastor, principios de dolores, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Es importante, mi hermano, mi amigo, iglesia, usted que nos escucha cada tarde. El mensaje cada tarde acá debe ser un bálsamo para ti, un refrigerio para ti. Hoy te predicamos porque se hace necesario que te acerques a Dios. Quizás estás pasando momentos difíciles, quizás estás enferma o enfermo. La situación en casa es un caos. Parece que de pronto dices que no hay salida a lo que estás viviendo porque es un problema tuyo. Hay mucha gente que está orando por ti, te respaldamos, pero hay algo que es personal que lo vives tú. Bendito sea el Señor. Y Dios allí cuando empieza a tratar con cada uno de nosotros, cuando vemos que las cosas no salen como queremos, cuando todo se voltea, es el momento, lo hemos dicho en otras ocasiones, es el momento para meditar, para frenarnos y poder considerar de que Dios quiere de nosotros, Dios quiere de nosotros la obediencia, Dios quiere de nosotros que entreguemos nuestras vidas, que nuestra atención esté puesta en él, que aprendamos a depender de él. El pueblo de Israel, aquí en esta porción bíblica, el predicador, el sacerdote Esdra, habla por el pueblo, se presenta a Dios y confiesa los pecados del pueblo, como el pueblo fue devastado, los juicios llegaron, Dios tuvo que someterlos a cautiverio, estaban sufriendo por el látigo del enemigo. Bendito sea el Señor. Porque cuando miramos a Israel, cuando miramos a Israel, quizás miramos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel del Medio Oriente y decimos, oh, qué pueblo tan rebelde. Pero lo que vemos aquí en esta tarde, en esta porción bíblica y en otros textos en la Biblia, es el mismo pensamiento, es la misma actitud que tiene Israel, es la misma actitud que tiene la humanidad hoy. A pesar de que usted escucha la palabra de Dios, a pesar de que la humanidad, dos mil años escuchando el Evangelio, escuchando un camino de cambio, un camino que Cristo trazó para nosotros, para vida eterna, para llevarnos al seno del Padre, a pesar de que todas estas cosas hemos entrado por nuestros oídos, pero la humanidad cada día se corrompe. Pastor, miramos lo que ha pasado en el Brasil, miramos lo que ha pasado a nivel mundial, a través de los carnavales y todas estas cosas, cuántas personas no han muerto, cuántas cosas que el ser humano, en vez de hacerle culto a Dios, le hace culto a otros dioses. Eso ha traído el descontento de Dios a las naciones y Dios está pasando factura. Los juicios de Dios son juicios justos y verdaderos, dice la palabra en el Apocalipsis. En esta tarde queremos llevarte a ti, mi hermano querido, mi amigo querido, te amamos en el Señor. A través de este programa es una manera de alertarte a ti, como atalayas que somos de decirte que es el tiempo, es el tiempo de cambiar, es el tiempo de ver la bendición de Dios, pero previamente necesitamos tener un arrepentimiento. ¿Qué es lo que Nemías, acá en el pasaje, trata de llegar al pueblo? Hoy nosotros como seres humanos, sucreños, los de Bolívar, los de Córdoba, el Magdalena y todos, todos, todos los departamentos, bendito sea el Señor, en el interior, todos están sufriendo, todos están pasando momentos difíciles, pero sin embargo queremos ver el favor de Dios, queremos ver que nos vaya bien en el negocio, aquí, allá, pero estamos dejando a Dios, hemos dejado a Dios. Y muchas veces buscamos a Dios cuando estamos apurados, pastor, cuando estamos con el agua hasta el cuello, es cuando tratamos de mirar y de clamar a Dios, ¿qué es lo que hacía el pueblo aquí? Dice la palabra del Señor en el versículo que hemos leído primero, pero una vez que tenían paz, una vez que Dios los visitaba y los libraba de los enemigos y acababa Dios, arrasaba a Dios con los enemigos, les traía paz, armonía, que es lo que de pronto usted en esta tarde quiere, pero cuando eso sucedía, cuando venía la prosperidad, cuando venía el pan coger, cuando venía lo cotidiano de la vida, cuando todo marchaba bien, entonces se volvían otra vez y se olvidaban de Dios. Por eso en esta tarde el pensamiento y lo que Dios quiere regalarte en esta tarde es que medites, que no tires por tierra y que no ignores los juicios de Dios. Pastor, estamos viviendo tiempos bastante fuertes y yo veo la humanidad que a pesar de que la tierra está temblando, a pesar de que hay epidemia y a pesar de que hay un verano fuerte, Pastor, veo que la humanidad cada día se endurece hacia el Señor. Paz es una verdad, está escrito en el libro de Mateo, capítulo 24, hay señales antes de que venga nuestro Jesucristo. Yo no sé si usted se enteró de un terremoto, de un temblor hace unos tres días en Bogotá, en Bucaramanga, la gente tenía miedo. Estaba a las cuatro y media de la mañana en estudio cuando nos dijeron que estaba temblando y aquí muchos preocupados, no, no se preocupe que eso es normal, eso va a pasar. Mire que se está, las minas se están cayendo, se están tragando las personas, la minería. Mire que las lluvias, ahora que entró lluvias, se está alisando terrenos. Pero es el tiempo hoy que usted varón, varona, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, recapacitemos y pidamos perdón al Creador. Recapacitemos y aceptemos a Jesucristo como único y suficiente salvador personal. Recapacitemos y arrepintámonos y convirtámonos a Dios porque es necesario. Bueno, marque nuestro móvil 304-633-4892 que ya vamos a estar orando por ustedes. Ahí tiene la otra canción, Pastor. Quería mirar al versículo en el Salmo, Pastor, para darle fuerza a esta porción. Dice el capítulo 10 de los Salmos, verso 4, el malo por la actividad de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus caminos ni sus pensamientos. Dice el verso 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista, Pastor. Sí, claro. De su vista a todos sus adversarios desprecian. Los juicios que hoy están cayendo en las naciones y todo lo que está pasando, Pastor, la gente los tiene muy lejos. Se olvidan. Pero a la vez llega la calamidad para ti y muchas veces queremos que Dios salga. Como cuando marcamos, como es que dicen, como cuando marcamos el cajero. El cajero. Llamamos a los bomberos que nos vengan a rescatar de una manera veloz. Pero en esta tarde Dios quiere llevarte a que reflexiones. A que es tiempo, mi amigo y mi hermano querido, de buscar a Dios. Es tiempo de temer a Dios. Estamos tratando con un Dios justo y verdadero. Un Dios que hace justicia. Un Dios que hace juicios. Sus juicios son verdaderos. Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Lo necesita tu familia. Y en esta tarde te queremos llevar para que hagas un pare. Para que en esta tarde medites en los juicios de Dios. Para que no ignores como Israel. Para que no ignores como el Brasil. Como no ignores como parte de Estados Unidos. Y otras naciones como Alemania, Rusia. Que ignoran, que ignoran el poder de Dios. Que ignoran que Dios un día va a pasarle factura a ellos como nación. Mi hermano, mi amigo de Sincelejo, Sucre y donde logran vernos. En esta tarde Dios tiene grandes bendiciones para ti. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Pero que bueno es que medites. Que deposites. Que almacenes de que Dios, que los juicios de Dios son justos y verdaderos, Pastor. Amado amigo, amiga, hermanos y hermanas. No olvidemos que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Palabra dice que en el tiempo final. Entonces usted y yo tendremos que rendir cuentas de las obras que hicimos. Sean buenas o sean malas. Dios me bendiga. Vamos a estar orando por la gente. Pero tráigase la otra canción, Paz. Amén. Tráigase la otra canción porque aquí quiero irles diciendo que van a estar aquí. Nuestros pastores amigos van a estar también al frente de este programa. Jehová tu sanador con una palabra tiempo. No sabemos. Vivamos el día de hoy. Tú ya viviste. En tres. El día de hoy. Una palabra tiempo. Tiempo. Tiempo de arrepentirnos y convertirnos a Dios. Dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Lo que le agrada a Dios de día, de noche, de madrugada y de mañana. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por todas las personas que están en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud. Amén. Los que están en las UCI, en los centros materno infantiles, en las casas de reposo, clínicas de reposo. Los que están en las cárceles, en las calles, en los hogares. Todos aquellos que necesitan una intervención divina de parte de Dios. Vamos a orar a favor de ellos en el nombre de Jesús. Los invitamos para que nos acompañen a orar. Amén. La palabra de Dios dice que donde hay dos. O tres. O tres. O tres. Esa cantidad. Dice que estamos de acuerdo y Dios obra ahí. Amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a esta hora le damos gracias. La gloriosa. Una vez más por su amor, por su bondad, por su misericordia y su comprensión. Alabanza a ti. Gracias porque usted guardó el alma de nosotros mientras que dormíamos. Descansamos y volvió a entregarla, a insuflarla en el cuerpo. Gracias porque nos permitió ir y cumplir durante el día con nuestras labores diarias. Y podemos cumplirle a usted con una palabra a tiempo y a nuestras comunidades en el nombre de Jesús. Por tal motivo, Señor Dios, ponemos de acuerdo. Aquí está nuestro amigo Richa Martínez Narváez, nuestro pastor y amigo, el cantor de Jesucristo y este siervo Baldo. Ponemos todas las personas en Cincelejo, en Sucre, Colombia, en Bérgamo, en Italia, en las naciones. En su mano la desatamos de la cabeza a los pies. Que sea usted Espíritu Santo rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, yugos, opresiones, depresiones y aún maldiciones irracionales en ellos. Dios, envío la palabra de liberación a los órganos, a los tejidos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Palabra de liberación a los sistemas, al cerebro, al cerebro, a la mente. Esa es nuestra fe, Señor, ahora cumpla su voluntad. En la palabra de sanidad, en el nombre de Jesús. Declarando que hay órganos nuevos, células, tejidos, miembros y sistemas, en el nombre de Jesús. Que hay cerebro y cerebro y mente en el nombre de Jesús. Gracias por oír, por escuchar y responder nuestra oración. No se olvide que Cristo viene pronto por su amada iglesia para llevarnos a la voz del Cordero. Pero si Él no viene hoy mañana, pero usted y yo partimos de esta vida a la eternidad. Nos vemos con nuestro Jesucristo en el tercer cielo. Sigamos disfrutando del agua, del café, del jugo, del vaso de leche, los que están cenando. Sigamos disfrutando. Más tardecito vamos a pasar al descanso. La palabra de Dios dice, en paz me acuesto, en paz me levanto, porque solamente usted Dios nos hace vivir y dormir confiados. Nos levantamos temprano, le damos gracias a Dios. Nos ayudemos a hacer algo en la casa. Nos vamos a cumplir con nuestras labores diarias y otra vez a las cinco de la tarde con una palabra de tiempo. Bendiciones para todos, gracias.